Para los campechuelenses, el mes de julio fue un periodo de múltiples esfuerzos para hacer de este verano 2023 una etapa de sano esparcimiento para toda la familia. En este empeño, destacan los trabajadores del INDER, quienes han promovido eventos de carácter provincial y municipal en múltiples disciplinas. La realización del cubaila provincial zonal, el desarrollo de la Liga Azucarera de Béisbol y las Copas Interbarrios de Fútbol, aparejado a las actividades que se desarrollan en unas 56 áreas recreativas, cuentan con gran aceptación del público. En el territorio destacan además las actividades programadas por la Dirección de Cultura, que incluyen la realización de talleres de fotografía, música, teatro y danza para los niños y jóvenes amantes de las artes. A estas actividades se suman la realización del Festival de la Canción Infantil Cuba Keling de Cuba y la actuación de varias orquestas de música bailable para satisfacer a un público diverso en este verano 2023. Manuel Palomino, Sistema Informativo de la Televisión Gran Mesa.